El agua bendita es probablemente uno de los sacramentales más conocidos en la Iglesia católica, pero no confundamos sacramental con sacramento. Un sacramental es un signo sagrado según el modelo de los sacramentos mediante el cual se significan efectos obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Es usada en muchas ocasiones por los sacerdotes, pero seguro que alguna vez has preguntado desde cuándo la usa la Iglesia, porque siempre la encontramos en la entrada de todos los templos. Estas y otras preguntas son las que vamos a responder en el siguiente vídeo. En primer lugar, su origen. Se puede decir que el origen del agua bendita se remonta hasta tiempos de nuestro Señor Jesús, porque Él mismo bendijo las aguas. Más adelante, el Papa San Alejandro I, quien ejerció el pontificado desde el año 121 hasta el año 132, determinó que se pusiera sal en la bendición del agua mientras se rezaban las oraciones que acostumbra la Iglesia. Los judíos solían echar ceniza sobre el agua. Por eso, San Clemente decía que lo que bajo la antigua ley era la ceniza, bajo la gracia es la sal. Seguramente también te preguntarás el por qué hay una pila de agua bendita en la entrada de nuestras parroquias, pues se colocan allí para que nos signemos al entrar al templo y seamos benditos por el Señor con la señal de la cruz. De esta manera, le entregamos todos nuestros sentidos en su casa. Por eso, al entrar, debemos rogar para que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones, infundiendo en ellos aquel temor, edificación, silencio y reverencia que se merece tan santo lugar. Pero, ¿cómo se introdujo el uso de la pila de agua en la Iglesia? Podría ser otra de tus preguntas, pues se hizo para reemplazar una antigua ceremonia judía en la que antes de entrar en oración, se lavaban pidiendo a Dios quedar puros y limpios. Para borrar esa figura, los sacerdotes católicos primero bendecían el agua según un rito que aún se conserva. ¿Qué simboliza el agua bendita? Pues el agua bendita simboliza el sudor de nuestro Señor Jesucristo en el huerto y la preciosísima sangre que salió de su costado. ¿Los efectos que el agua bendita tiene? Pues tradicionalmente se sabe que el agua bendita tiene los siguientes efectos. Ahuyenta toda potestad demoníaca sobre las personas y lugares sobre las que se rocía. Borra los pecados veniales. Ahuyenta toda sobra, fantasía y astucia diabólica. Quita las distracciones en la oración. Nos dispone con la gracia del Espíritu Santo a una mayor devoción. Y también se nos infunde la virtud de la divina bendición para recibir los sacramentos, para administrarlos y para celebrar los divinos oficios de Dios. Si conoces algún otro dato sobre este poderoso sacramental, pues hermano, déjamelo en tus comentarios y así podremos departir sobre este precioso tema. Dios te guarde. Dios te bendiga.